Te fuiste de mí, no sé qué hacer hoy sin ti No puedo vivir, lo nuestro acabó y muy triste quedó mi corazón Con mucho dolor, las noches eternas pensando en ti Soñando te digo que vuelvas a mí Vuelve, vuelve, otra vez junto a mí Vuelve, vuelve, que no puedo seguir Más sin ti, te necesito junto a mí Sin ti no puedo ser feliz No, 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 no puedo vivir sin ti Me echaste mentiras que no eras así Te encontré con otro querer Tu engaño ha causado alejarme de ti Solo estoy extrañándote a ti Las noches eternas pensando en ti Soñando te digo que vuelvas a mí Vuelve, vuelve, otra vez junto a mí Vuelve, vuelve, que no puedo seguir No, 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 no puedo vivir sin ti Sin ti